Pide tiempo muerto el míster de... Vamos a escucharlo, Arnau Casabón. Hay que bajar el chute cuando estén en medio. Estamos, ¿vale? Se van a abrir el campo ahora, ¿eh? Ahora seguramente se van a abrir, ¿vale? Entonces, es difícil, sí es difícil, pero no es imposible, ¿vale? Entonces, el giro este. Yo pido que no vengas tanto. Simplemente que estabas... Estás enterado de igual. No queremos que chute de frente, ¿vale? Exacto, que no te... Te venga aquí y chute desde el centro, ¿vale? No, que chute desde aquí, ¿vale? Confío, ¿vale? Entonces, giramos. Ha habido una vez que ha bloqueado a este tío, entonces, hay que hablar. Portero, Sergio, lo que sea. Hay que hablar. No, porque este es el tuyo, ¿vale? Entonces, hay bloqueo aquí, Alex no lo ve, ¿vale? Entonces, hay pase, aquí tengo que salir y este cierra. Si se me hablen mucho... Me da igual, me da igual, en medio. Me ha sido inclinado el chute. Exacto. Exacto. Si están jugando alguna aquí, que la saquen y sacarla otra vez, ¿vale? La aguanta y yo cuando veo que estoy viniendo me la tira de primera y yo le pego ya. También, también. Hacemos una de cuatro y luego otra de cinco. Una de cuatro, no, escucho. Una de cuatro. Venga, hacemos una de cuatro y una de cinco. Cuando salga él, él solo tiene que ponerse así, para recibir aquí. ¿Vale? De cuatro, una. Uno. De cuatro. Gracias.